Una de las mociones que llevamos, la primera de ellas, vamos a llevar siete mociones, una de las primeras que llevamos es la relativa al barrio de Betolaza. Sabéis que el barrio de Betolaza está en la parte alta de Recalde. Es un barrio que desde el año 1995, es decir, desde hace 18 años, se encuentra en fuera de ordenación. Bueno, este régimen urbanístico les imposibilita, entre otras cosas, a hacer distintas reformas en sus viviendas. Este barrio está en esta situación porque el equipo de gobierno, en su momento, en el plan general del 95, tenía la idea de derruir esas viviendas y construir unas viviendas en vertical en esa zona. Ahora, ¿qué pasa? Que han pasado 18 años, estas personas han estado en esta situación de desamparo con unas viviendas fuera del mercado inmobiliario, porque las viviendas que están en fuera de ordenación, diferida en este caso, tienen muy difícil venta y no se pueden hacer un montón de obras. Y bueno, nosotros lo que estamos planteando es que, viendo que esos planes de derruir las viviendas y construir bloques no son viables a día de hoy, nosotros lo que estamos planteando es que, por lo tanto, estas más o menos 70 viviendas tienen que incluirse otra vez en dentro de ordenación. Son personas que apuestan por sus viviendas, que apuestan por ese pequeño barrio que existe ahí. Además, hay que tener en cuenta que el ayuntamiento estos últimos años ha hecho distintas inversiones de adecentamiento de los accesos y de parking, etc. Entonces, nosotros entendemos que tiene que estar dentro de ordenación. Por otro lado, ya sabéis que el tema de la movilidad en Bilbao es un tema clave, que nosotros estamos impulsando otro modelo de movilidad para la ciudad y hemos llevado distintas mociones al pleno. ¿Qué ha quedado en evidencia? Que en Bilbao falta lo que nosotros lo llamamos una mesa de movilidad, donde se pudieran hablar de los distintos aspectos que abarca este tema, que es bastante transversal el de la movilidad. Entonces, es lo que vamos a plantear, que, visto las carencias de movilidad que existen en esta ciudad, que se cree esta mesa de movilidad con agentes políticos y sociales y que se puedan plantear los elementos fundamentales y hacia dónde hay que impulsar lo que nosotros creemos que es necesario, que es otra movilidad en nuestra ciudad. Por otro lado, con respecto a los distritos, ya sabéis que nosotros somos muy críticos con el sistema actual de los distritos, creemos que está muy lejos de que supongan realmente un sistema de participación efectivo de la ciudadanía en las decisiones municipales, pero es que a día de hoy lo que vemos es que, además, tienen unos procedimientos absolutamente desordenados. Por eso, nosotros lo que vamos a plantear en otra de las mociones es una batería de propuestas relativas a ordenar ese funcionamiento de los distritos con respecto a un calendario de reuniones, un orden del día que se pase con la suficiente antelación, facilitar la documentación a los distintos consejeros, que se recojan actas… Todo ese tipo de cosas son cosas que a día de hoy no se hacen. Y creemos que, para avanzar poco a poco en la efectividad de esos distritos, que nosotros creemos que el camino será largo, hay que ir dando esos pequeños pasos. Entonces, otra moción irá en ese sentido. Con la apertura al canal, ya sabéis, ya estuvimos hablando anteriormente, que no se recoge en los pliegos de condiciones de estas obras del canal que se tenga que cumplir o un compromiso expreso, sobre todo por las circunstancias que se han dado de subcontrataciones, del convenio provincial de la construcción. Entonces, nosotros lo que vamos a plantear es que no se puede volver a repetir en la obra, en la mayor obra que va a haber en Bilbao en los últimos años, como es la apertura al canal, con un presupuesto de 30 millones, los acontecimientos bochornosos que han pasado en San Mames Barría, donde las distintas instituciones somos parte, no se puede volver a repetir. Y por eso hay que poner medidas de cara a la empresa o las empresas que sean adjudicatarias de esa obra. Por otro lado, el tema del ascensor de Begoña. Sabéis un poco los antecedentes. Nosotros lo que estamos planteando es que el Gobierno masco tiene que rehabilitar ese ascensor y, una vez que se ejecute esa rehabilitación, lo que estamos planteando es que se ceda al Ayuntamiento y que, igual que el resto de ascensores municipales que hay en la ciudad, sea un servicio gratuito. La realidad es que es un servicio necesario para los vecinos, para el vecindario, los vecinos y las vecinas de Begoña. En el año 2012 hubo 400.000 usuarios y, por lo tanto, creemos que es un servicio que se debe de garantizar y se debe de mantener. Por eso, es otra de las mociones que vamos a llevar al Pleno. Otro de los temas va a ser la propuesta de que se cree un banco público de alimentos. En estos momentos, como sabéis, en el área de acción social, hay distintos organismos que están trabajando en el campo de las ayudas sociales, del banco de alimentos. A día de hoy, el Ayuntamiento lo que hace es, les destina a estas asociaciones una cuantía de dinero y ellos las gestionan cada uno bajo sus criterios y compran los alimentos en unos supermercados o en distintos sitios. Nosotros lo que estamos planteando es otra filosofía en este sentido, que creemos que sería interesante, además, no solo para los usuarios de estos bancos de alimentos, sino también para el tejido productivo del primer sector en Bilbao y en su entorno. Nosotros lo que estamos planteando es que el Ayuntamiento sea quien compre directamente a todos estos productores de alimentos y que cree un banco. Y que sean estos organismos que trabajan para el Ayuntamiento, como Caritas, ETC, los que acudan a ese banco y cojan directamente unos productos que serán de mayor calidad, de una producción más cercana, más sostenible y que luego, además, pueda generar este propio banco de alimentos, distintos puestos de trabajo de cara a toda esa compra que se tendría que dar a productores del primer sector. Creemos que se está haciendo en otros lugares y sería absolutamente compatible. Sobre todo, cambio de filosofía. Y yo creo que ese debate será muy interesante en el Pleno. Y luego, por último, ya sabéis, otra moción que llevamos y es el tema relativo a las antenas de telefonía móvil en el ascensor de Solocueche. Como ya sabéis, en estos momentos el Consejo Escolar de Solocueche quiere que se retiren esas antenas porque las mediciones que en estos momentos se están dando en la Escuela de Solocueche son entre 90 y 100 veces superiores a las recomendadas por la Unión Europea. Tenemos que recordar que, en relación al caso de Ibaiondo en Gasteiz, la situación de la Escuela de Solocueche es superiormente más grave. Por un lado, porque las mediciones que se están dando en el caso de Solocueche son prácticamente el doble de las que se están dando en Gasteiz en Ibaiondo. Y, por otro lado, porque estas antenas de telefonía móvil están situadas en lo que a día de hoy es una infraestructura pública. Nosotros, desde luego, ya sabéis que en el caso de Gasteiz, los niños y las niñas están dando clase con las persianas bajadas y tienen el patio clausurado, a recomendación del Gobierno vasco. En estos momentos en el Ayuntamiento tenemos una ordenanza que es del año 2003, que está absolutamente obsoleta. Y nosotros, desde luego, lo que creemos es que a estas madres y a estos padres hay que darles una solución. Y que aquí el Ayuntamiento se tiene que mojar. Porque, evidentemente, si no, ¿con qué garantías van a llevar estos padres y estas madres a sus hijos e hijas a la escuela? Hemos visto lo que ha pasado en Ibaiondo. Lo que pasa es que esta problemática no es localizada de Gasteizal, es generalizada porque la problemática de las antenas de telefonía móvil no se le está dando una solución integral. Pero, evidentemente, en el caso de Bilbao, a día de hoy, en el caso de Solocueche, es necesario tomar medidas urgentes a este respecto. ¡Gracias! ¡Gracias!